Hola, soy Andrea Tamaroff, me dedico a crear identidades para marcas y empresas. Vine al mundo de las ideas como parte de mi aprendizaje continuo y me encontré que el mundo de las ideas era una fuente de alimentos. De alimentos como emociones, experiencias, conocimiento y muchísimos amigos. Gracias mundo de las ideas.